Con el fin de mejorar las herramientas pedagógicas en el sistema educativo del municipio de Yotoco, la Administración Municipal realizó un seminario-taller dirigido a los docentes y directivos de las instituciones educativas del municipio. Con el fin de reflexionar y revisar herramientas pedagógicas utilizadas en el sistema educativo de nuestro municipio, la Administración Municipal, a través de la Oficina de Educación, realizó un seminario-taller dirigido a docentes y directivos de instituciones educativas, tanto privadas como oficiales. Se pudo apreciar el interés de los asistentes por las inquietudes realizadas a los talleristas. Cabe destacar que este tipo de capacitaciones fortalecen el sistema pedagógico de nuestro municipio. Este seminario-taller fue dictado por el señor Gilberto Antonio Muñoz, especialista en pedagogía, filosofía y educación. Bueno, en el día de hoy estamos ofreciendo una capacitación a los profesores y rectores en el sentido de los planes educativos e institucionales, los PI. Es una capacitación muy importante porque es donde se va a tratar la inversión, tanto desde el punto de vista de recursos económicos como también los planes y los programas que se van a desarrollar a través de la educación, es decir, la parte técnica como tal. Con esto me parece que es un aporte importante que como alcaldía le estamos haciendo a la educación, puesto que estamos capacitando a nuestros profesores con el propósito de ofrecer una mejor calidad educativa, puesto que en eso nos hemos comprometido, tanto rectores como directivos docentes y profesores, que las instituciones educativas de nuestro municipio sobresalgan a nivel departamental y nacional como en otrora se hizo. Por eso estamos invitando a todos los padres de familia que matriculen sus hijos en nuestras instituciones educativas porque estamos precisamente haciendo una inversión importantísima para que se sientan orgullosos de ser egresados desde nuestras instituciones educativas como la San Juan Bosco, la Gabriela Mistral, el Alfonso Zawaski, que ha mejorado notablemente. Digo yo que está entre los mejores colegios del departamento y yo no sé por qué se llevan los niños a estudiar a otra parte. Matricúlelos aquí en Yotoco, que la educación de Yotoco es excelente, es muy buena y que todos estamos comprometidos a cambiar y a mejorar día a día, tanto como directivos docentes, como docentes y administración municipal. Matriculemos nuestros hijos aquí, que yo sé que nos vamos a sentir muy orgullosos y vamos a tener un resultado final muy exitoso. El propósito del seminario-taller sobre dar herramientas pedagógicas a los directivos docentes, a los docentes del municipio de Yotoco, con el único fin de que ellos puedan resignificar, cambiar, reestructurar los proyectos educativos en cada una de las instituciones del municipio, acorde con las necesidades, los cambios, las expectativas de los niños, las niñas, los jóvenes y la comunidad en general. Este es un proyecto que ha sido apoyado al ciento por ciento por el señor alcalde, el doctor Fernando Navarro Rodríguez, demostrando una vez más que la educación sigue siendo y seguirá siendo el eje principal de su plan de desarrollo social. Buenas tardes. La verdad es que estoy sorprendido del trabajo que se vio en el día de hoy con todas las instituciones, porque está marcando una pauta definitiva en lo que deben enseñar las instituciones y el trabajo en equipo. De ahí la importancia de que este taller nos llegue a tiempo y ojalá seguir programando este tipo de actividades porque permiten ver un horizonte claro. La mejoría está no para el maestro, sino para los niños, porque es en función de ellos que tenemos que trabajar. Y de allí que queda un compromiso bastante grande, diría yo, y es demostrarle al municipio que tiene calidad. Y esa calidad se va a dar reflejada en los niños a un futuro. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Me pareció excelente este espacio que direccionó la Administración Municipal. Me parece muy pertinente. Yo personalmente pensaba que sabía mucho de pruebas a ver y la verdad me llevo muchas dudas. O sea, básicamente me parece muy muy importante esto y que ojalá lo pudiéramos repetir en otras oportunidades. Me parece muy importante este espacio para eso.